Unos emprendedores capaces de innovar y adaptados a un mercado cada vez más competitivo. La jornada se desarrolla bajo el nombre Jornada de Liderazgo y Habilidades Directivas que se está celebrando en el vivero de empresas Manuel Díaz Ruiz de Torrijos. Hoy este curso recibía la visita de la Delegada de Servicios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina y Comarca, la cual resaltaba la importancia de formar a empresarios con capacidad de liderazgo y adaptados a las necesidades del mercado. Esta va a ser una jornada cuya finalidad es la implantación de las nuevas tecnologías al sector comercial, tendente a la dinamización y mejora tanto de nuestro sector empresarial como comercial, que sin duda es una apuesta decidida del Gobierno Regional de la Presidenta Cospedal por la implantación de estas nuevas tecnologías que van a hacer de nuestro sector empresarial uno de los sectores más sólidos y de nuestra región como de una región de oportunidades en la que merece la pena invertir. En esta jornada participan dos grupos, por una parte el taller de empleo de creación de empresas Juan Ruiz Luna y de empleo y emprendimiento Comex en Talavera, cuyo objetivo es proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias para gestionar sus proyectos. Se trata de una jornada propia de una escuela de negocios, propia de lugares en donde hay que pagar por ello y que aquí los alumnos de ambos talleres van a tener la oportunidad de aprender durante todo un día de forma gratuita. Estas herramientas son habilidades necesarias para poder afrontar el reto de la generación de un proyecto empresarial centrado en la gestión del tiempo, la creatividad, visión positiva, toma de decisiones y comunicaciones efectivas. Unos talleres de empleo que se centran así en el uso de las nuevas herramientas digitales y continuar con la educación y formación de nuestro futuro tejido empresarial.